¿Qué es la recuperación urbanística? La recuperación espacial del espacio de la ciudad es también la recuperación de todo lo que es el sustento de una ciudad. Hay dos vocablos en francés o en latín que desgraciadamente no los tenemos en español. Para decir ciudad, los franceses pueden decir vil, lo más común, incluso en inglés se dice vil también, ¿no? Bueno, yo que sé, muchísimas palabras que terminan en vil. Sí. Pero se puede decir cité. Sí. Y Isidoro de Sevilla en el siglo VI, te aviso por las dudas que el público pueda dudarlo, Isidoro no era nacido. No, no sé, no era arquitecto. Diferencia a lo que es la urbs, como se decía en latín, de chivitas. O sea, la vil con respecto a la cité. Vil quiere decir, de alguna manera, es el sustento material. O como decía Isidoro de Sevilla, tan largo tiempo atrás decía, lo que está hecho con las piedras. Mientras que las chivitas o la cité quiere decir que involucra a la población que allí habita, que le da razón de vida. Es lo que se ha logrado con, no solamente con la recuperación de este mercado, es la recuperación del mercado conjuntamente con la proximidad inmediata de las facultades de medicina y de química, que están ahí pegadas. Y de la vieja fábrica, desgraciadamente, inactiva de Alpargata. Eso ha quedado un poco estancado. Están viviendo ya 100 familias, se está construyendo otras 200, pero el proyecto total son 425 familias con un proyecto inicial, por lo menos el proyecto inicial. Muy, pero muy bueno, y voy a mencionar a los arquitectos porque vale la pena mencionarlo, ya que los arquitectos en general son, en general, las figuras menos conocidas. Y las más conocidas no siempre hacen las mejores obras, ¿estamos? Los más conocidos son los políticos. Pero mucho más. No sé si siempre hacen las mejores obras, tampoco nosotros. No, pero es cierto. La obra se asocia con la intendencia, con el ministerio de Fulani, Mengao, Mengara. Yo creo que vale la pena destacar gente que en este caso eran el arquitecto Fernando Jordano, el más joven de ellos, que hizo también la recuperación del Hotel del Prado, lindísima recuperación. Y también los arquitectos INDA, hoy que está en la Comisión de Patrimonio Nacional de la Nación, y el arquitecto Vanini, Juan Carlos Vanini, que fue un gran docente, un muy buen arquitecto, que también hicieron juntos, no sé si todo el mundo lo tiene presente porque está un poco lateral, no se bebe demasiado, que es donde estaba la vieja cervecería, muy próximo a la avenida Graciada y muy próximo al centro, donde recuperaron también una vieja cervecería, construyeron cosas nuevas y mantuvieron y transformaron la vieja cervecería en unidades de vivienda, en proyectos excelentes. De alguna manera era aprovechar el patrimonio construido, como decía Juan Pablo Terra, que fue un excelente docente, que tanto aprendimos con él, como también excelente docente fue el arquitecto Antonio Caraboto, y aprovechan lo construido en un país que necesita no hacer despilfarros de su propio patrimonio construido, y le dan una nueva significación, transformando a aquellas viejas fábricas inactivas en localización de viviendas, de gente. Y bueno, la localización de gente, no solamente en esa fábrica del Pargatas, 400 familias, es muy importante, en un ámbito donde todos conocimos que era un ámbito muy complicado desde el punto de vista de la inseguridad, con aquel grupo de los Tumanes, que era una serie de malandras que era terrible, vamos a decir la verdad. Y ahora eso, más las cooperativas que se permitieron construir en la zona, están transformando urbanística y socialmente. Es una zona que se daba por perdida. Seguro, la zona de Góes, lindísima, lindísima zona. Y además los estudiantes de química, que son a veces un poquito revoltosos, a veces me hacen unas pintadas que los quiero matar, pero son vida también. ¿Por qué dicen me hacen? Y bueno, sí, porque uno lo siente como propio, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Quedamos de hablar del grupo de estudios urbanos de Montevideo y ya lo vamos a hacer, pero le quiero cambiar radicalmente de paisaje porque sábado a sábado y por razones de trabajo tengo que ir a la zona del World Trade Center y del Montevideo Shopping, y me maravilla de algunos detalles arquitectónicos que hay y me genera esa sensación de extraterritorialidad, de estar en otra ciudad. Es un enclave. Es cierto que a diferencia de lo que pasa en el mercado agrícola, que es una zona construida desde hace 200 años, allí había un campo, entonces quizás allí haya sido más fácil construir. Pero es como otra versión del desarrollo. Sí, un campo y había un hospital. Un hospital, sí. Pero la verdad, me pareció razonable, originariamente se había hecho un concurso para la construcción de viviendas, fundamentalmente. Ese concurso, a pesar de que muchos de nosotros participamos, bueno, no tuvo andamiento, de todas maneras se construyó, hay algunas cosas que me parece que son variosas, pero la verdad que yo me siento más afín a aquello que se arraiga más con la cultura propia del Montevideo, del Montevideo donde hay una conjunción y una superpecisión muy natural del vecino de barrio. Bueno, pero ahí tengo un matiz, porque quizás los jóvenes montevideanos que frecuenten esa zona, para ellos eso sea algo típicamente montevideano. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque tampoco la sociedad es absolutamente homogénea, ni la ciudad ni la sociedad. Lo importante es mantener la diversidad. Si vieras lo que yo lamento, que por ejemplo el Club Peñarol, yo no soy de Peñarol, pero me hubiera encantado que el Club Peñarol hubiera construido en Peñarol, donde había un terreno fenomenal y donde hay una simbiosis entre barrio y la natural adhesión de la mayoría de la población. Yo creo que la mayoría de la población de Montevideo es de Peñarol. Le ponía el caso de todo ese entorno del puerto del buceo, porque no solo que el desarrollo de la ciudad se fue para eso. Qué divina esa zona, divina. A pesar de que no tiene que ver estrictamente con la arquitectura del resto del barrio. Bueno, es que antes prácticamente la arquitectura era... Bueno, yo me acuerdo cuando era niño, yo decía, el edificio que se sacaba, y me parecía alto, era el Yacht Club. ¿Viste? La obra parece como un pequeño vivelo divino, una construcción soberbia hecha por dos excelentes arquitectos, el arquitecto Jorge Rahn y... Un poco perdida desde el punto de vista del visual. Y Crespi, y Luis Crespi. Lindísima obra. Un poco perdida, digo. Y además ahora le van a hacer un torres al lado también. Sí, van a hacer una obra de Oth, ¿no? Sí. Que si fuera por mí, yo hubiera sido más audaz. Yo lo hubiera permitido construir más en altura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que en la conjunción de las dos... Hay como una variante geográfica en Montevideo. Y como es Montevideo, como toda ciudad, lo lógico es que vaya cambiando. Las ciudades no pueden permanecer absolutamente estáticas. Yo sé que alguna gente no coincide conmigo en esto, ¿no? Pero yo creo que ahí yo hubiera admitido una cierta audacia más. Pero eso, todo eso, reconozcamos que es discutible, ¿no? Y confío que la calidad que tienen estos arquitectos, que no solamente es Oth, sino que es un lindísimo equipo, que lo ha configurado de gente, la verdad, muy, pero muy competente, permita seguir enriqueciendo. Vamos a ver cómo queda eso. Arquitecto, ¿y se da que las ciudades cambian de acuerdo a una planificación o siempre el planificador llega de atrás a los pujos sociales? No siempre, desgraciadamente no siempre. Parece mentira porque tenemos un plan de ordenamiento territorial en Montevideo que creo que fue un avance. Ahora, a ver, hace pocos años atrás, como todo plan, necesita ser repensado y mejorado y adaptado a las circunstancias nuevas, porque si no, no se puede pretender consagrar en escrito lo que una realidad siempre dinámica pueda estar induciendo a las transformaciones de futuro. Y lo mismo tenemos, y ahí no sabés lo que me congratulo en decirlo porque no lo hice yo, siempre hemos trabajado en equipo porque así nos enseñaron en la Facultad de Arquitectura, en la cátedra en que estuvimos, digamos en la actividad profesional que ejercimos, en particular haciendo viviendas de carácter popular, sobre todo en cooperativas de vivienda, que sigo sosteniendo que fue una excelente, y sigue siendo una excelente posibilidad para darle posibilidades de vivienda a mucha gente que sin esos apoyos públicos difícilmente lo hubieran obtenido. Ahora es difícil, porque uno piensa... No, te digo que quiero decir que me siento congratulado con haber fomentado desde el Ministerio de Vivienda, con nuestro equipo, y con gente que nos apoyó, incluso del ámbito internacional, siguiendo parámetros del derecho comparado, tener una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible absolutamente ejemplar. ¿Se aplica? Yo creo que se aplica insuficientemente. Hay más potencialidades en esa ley de lo que estamos aprovechando. Pero bueno, cada circunstancia histórica... ¿Sabe por qué le decía lo de la planificación versus el movimiento natural de la gente? Hasta por experiencia personal. Uno va buscando lugares que compatibilicen, en fin, la calidad de vida con el precio que uno puede pagar. Claro. Y así fue que se desarrolló, por ejemplo, algo que desde el punto de vista de la planificación es una catástrofe, que es la ciudad de la costa, pero que al mismo tiempo, bueno, a Tranca y Barranca fue... Pero ha sido una catástrofe. Porque ¿sabes lo que hay que pagar para eso? ¿Quién lo paga? Lo paga incluso la gente que de pronto tiene escasísimas posibilidades de dinero. Porque al final de cuentas, esta ciudad, porque al final de cuentas es Montevideo, que se ha extendido como un pseudópodo, hasta no sé si nos llegará a Brasil. Bueno, esas cosas se pagan, ¿no? Porque ¿quién pone el saneamiento? Que es carísimo, en un ámbito que es un billar y que no tiene pendientes. Claro, después que la gente se instala hay que darle los servicios. Dos kilómetros de ancho por 20 de largo, ¿no? Pero mirá, yo no voy a mencionar las personas que me dijeron, ¿por qué te opusiste a tal cosa? ¿Por qué te opusiste? Porque ¿quién paga los gastos comunes de esa enorme propiedad horizontal que es Montevideo? ¿Quién los paga? Si Montevideo es tan extensa como París, pero tiene un 20% de la población de París y promedialmente tiene una capacidad de pago e ingresos mucho menor promedialmente a lo que puede tener París. ¿Usted dice que Montevideo tendría que crecer en altura, las construcciones, la arquitectura? Bueno, ¿por qué no? Pero depende en qué lugares. No en cualquier sitio, destruyendo una maravilla como lo hicieron hace poco tiempo atrás y con funcionarios que no se miraron ni siquiera en las ordenanzas municipales que yo mismo contribuí a redactar. ¿A qué se redacta? A la obra maravillosa de Boulevard España, casi Juan Polié, una obra soberbia de los primeros años, seguramente de la primera o segunda década del siglo XX, una obra de gran influencia, Art Nouveau, en la veta italiana, para hacer un edificio en altura. No quiero calificar a la persona que lo hace, porque al final de cuentas lo contratan y hace lo que el promotor le pide, pero lo que me indigna, lo que el funcionario municipal que no ve la ciudad aparentemente ni siquiera por la ventana, hicieron un expediente, ni siquiera leyó las normativas que estaban escritas. ¿Usted dice que ese edificio fue hecho violando las normativas vigentes? Yo creo que sí, que por lo menos no las contemplaron en su totalidad. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hablar finalmente del grupo de estudios urbanos de Montevideo y todo lo que significó para esto que estamos hablando en este programa y que es el fruto de una, no digo nueva, pero de una sensibilidad, una percepción y sensibilidad del ciudadano, del vecino, con respecto a la ciudad en la que vive y que mucho le debe a este grupo que usted lideraba. Ya venimos. ¡Gracias!